¿Y para cuándo podemos recuperar todo? Pero recuperar no es el verbo correcto, presidente. ¿Cuánto quiere esperar por llevarse a su gente? 250 lucas. ¿Vas a vender a tu gente así nomás? Estoy negociando su salida. Además ya tengo dónde reobijarte. A mí me dijeron que no hay trámites en curso para las tierras. Por eso la próxima vez que trates de desordenar mi día de pago, te voy a incendiar la choza esta. Eso es cerrar la noche con broche de oro. Gana, el que tiene más ganas de ganar. Tú y yo, estamos en el mismo aquí. Gana se crece, se desenvuelve y muere. Gana se crece, se desenvuelve y muere.